El deporte es una actividad muy importante para el desarrollo humano, según el Papa Francisco, y siempre le da un espacio en su agenda. Por eso esta última semana recibió a dos grupos. En la Sala Clementina acogió a la Federación Italiana de Básquetbol y en la Biblioteca del Palacio Apostólico a esta acotada pero importante delegación. Es el equipo que representará al Vaticano en el torneo de pequeños estados europeos a realizarse en San Marino. Estos días el pontífice también se encontró con los presidentes de Bulgaria y de Macedonia del Norte, dos países donde se veneran a los santos Cirilo y Metodio, recordados en Europa en estos momentos del año. El sábado 29 Francisco envió un saludo especial a los jesuitas que coordinan desde hace 10 años el proyecto llamado Rezando Voy, una plataforma digital que acompaña la oración de miles de personas en sus situaciones cotidianas. Lo que hagan, gracias, sigan sembrando, sigan adelante con el proyecto que hace mucho bien. Y el domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, una multitud se congregó en la Plaza de San Pedro. A todos los presentes les recordó que el amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo manifiesta la unidad perfecta que hay entre ellos y que ha de ser una actitud fundamental para todos los cristianos. Es esencial porque es la unidad que nace del amor, de la misericordia de Dios, de la justificación de Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así, el lunes llegó el último día de mayo y con él la conclusión de la maratón de oración que se extendió por todo el mundo durante este mes. El Papa, junto a 300 personas en los jardines vaticanos, rezaron el rosario contemplando la imagen de la Virgen de Satanudos, pidiendo su intercesión, una vez más, por el fin de la pandemia. Pero la oración no termina aquí. Sigamos pidiendo al Señor que proteja al mundo entero de la pandemia y que todos, sin exclusión, tengan pronto la oportunidad de protegerse mediante la vacuna. El Santo Padre además coronó esta imagen mariana recordándonos que Jesús es el Rey del Universo y su Madre María, nuestra intercesora, Reina de la Creación. Y con el comienzo de junio llegó el video del Papa con la intención de oración para este mes, que se vive en el contexto del Año de la Familia. Por eso Francisco invitó a contemplar la belleza del matrimonio. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio, con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor, que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia. Pero vale la pena, ¿eh? La audiencia del miércoles se llevó a cabo en el patio de San Damaso y el Papa dedicó un largo rato a saludar a los fieles. En su catequesis les habló de cómo Jesús también practicaba la oración, un diálogo fluido con su Padre, en el cual el centro no era Él, sino nosotros. Con sus actitudes y con el testimonio de su oración perseverante, Jesús se revela como maestro y amigo. Él, a pesar de los errores y las caídas de sus discípulos, espera con paciencia su conversión y ruega por ellos al Padre, para que permanezcan a su lado en las pruebas y no pierdan la fe. Una exhortación también para que los cristianos profundicemos nuestra relación con Dios cada día, confiados en el poder de esa oración que el Papa, junto a la Iglesia, invoca con profunda fe, entrega y devoción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!